La empresa de generación hidroeléctrica dominicana informó que diseña un plan para recuperar y poner en operación la presa de Pinalito en Constanza, la cual está fuera de servicio hace un año, cuando fue afectada por una enorme cantidad de sedimento proveniente principalmente de las zonas agrícolas de aguas arriba. El anuncio lo hizo el administrador general de IGEI, Rafael Salazar, durante una visita al embalse, y quien junto a los técnicos de la institución planteó la importancia de encarar el problema creado por la erosión, lo cual provoca que se tapone con el sedimento del túnel que lleva el agua hasta la generadora de electricidad ubicado en Monao. Entonces lo que hay que plantear junto con el plan de reparación que se va a hacer para manejo adecuado de la presa, plantear una solución completa en lo que tiene que ver con la erosión, en lo que tiene que ver con el manejo de la agricultura, en lo que tiene que ver con la educación comunitaria para poder manejar adecuadamente todo este proceso, junto también con la comisión del gabinete de lo que tiene que ver con la parte de seguridad de nosotros, y el gabinete que dirige, el hora Salcedo, donde está, por acá, que tiene que ver con el manejo de cuenca y medio ambiente. Eso es para poder hacer una planificación conjuntamente con la obra que se va a hacer y podamos tener una solución conjunta y un plan conjunto de manejo adecuado. ...de la obra del toco. Estas rellas van metidas por una gaveta. Asimismo, Salazar explicó que el objetivo es rescatar el río Tireo y sus afluentes, que devolverá la operatividad del complejo que incluye la hidroeléctrica del río Blanco, en Bonao, para una producción conjunta de 75 megavatios de energía limpia.